Se van a competir a Buenos Aires, a Córdoba, a San Luis, a Mendoza, a Rosario, a Neuquén. ¿Cuántos años usted tiene caballo? ¿Hace cuántos años que tenemos caballo? ¿Ustedes jóvenes personas tienen caballo? 15. Ah, ok. Ahí salta. Esta es la prepista. Acá calientan el caballo, practican. En las competencias, ¿no? Acá se compiten. Y después pasan a la pista que es aquí. Es lindo, ¿no? Cuando hay torneas. ¿Y otra competición en este mes? Sí, en este mes hay una competencia de al lado. Ah, claro. ¿Aquí? Y acá no sé qué fecha le habrán dado, porque mi hermano es el que maneja todo. Ah, ok. Ya no, mi hermano. Es increíble, ¿no? Ahí pasa, como dicen. Sí. Y ahí está el jurado. Y acá está la gente comiendo. Ah, ah. Entonces, ¿cuántas personas por una competición? 20, 30, 40? ¿Cuántas? Se les llaman binomios a... Hombre y caballo. Sí. 10 binomios, 110 binomios. Ajá. Binomios, hombre y caballo. Eh, compiten. ¿Cuánta gente vienen ustedes? ¿Vienen los papás, los abuelos? Es increíble, ¿no? Los tíos, los chicos. Es increíble, ¿no? Es una casa linda, ¿no? Es una confitería. Sí. Es una... confitería. Es linda, ¿no? Es una casa de club, ¿no? Sí. Es un club. Ahí está. Es súper linda. No sé, por favor. Ahora está cerrada. Sí, todo cerrado. Sí, sí. No sé. No sé. Hasta música. En guitarra. Eh, mi hermano toca música. Ah, sí. De una banda. Está linda. Sí. Entonces, ¿vienen a practicar acá? Sí. Está cerrado. Cerrado. Ah, sí. Ah, muy bien. Mejor lugar para practicar, ¿no? Para practicar. Sí. Y no hay gente. Ay. Ah, lindo. ¿Cómo se llama la banda? Ay, me olvidé. No me acuerdo el nombre. Mi hijo. Ah. Tu hijo. No. Hermano. Mi hermano. Ah, hermano. Sí. ¿Cuántos años tienes hermano? Mi hermano tiene veintiséis. Veintiséis. Ok. Nos llevamos veinticuatro años con mi hermano. Ok. Ah, qué lindo. No me escucha para la música en el futuro. No, no sé de música. Música. ¿Qué? ¿Algusta de música? Eh, rock. La música que tocan es reggae. Reggae. Ah, sí, sí. Reggae. Eh, amigos con rastas. Eh, reggae, sí. Ah, ok. Ah, lindo. Ahora vamos a ver el club de al lado. Sí, sí, sí.